hola speedcuber en este vídeo te voy a mostrar una revisión de esta base triangular bueno no hay que hacer revisión para eso pero vamos a mencionarlo de todas maneras también de este llavero GAN para ver cómo gira y todo eso y también de este paquete de dos cubos de mail así que síganme en el vídeo ok acá tenemos entonces el llavero de GAN creo que es el GAN 330 de 3.0 debe ser el tamaño entonces tenemos el pack de cubos de mail on del 2x2 hasta el 3x3 2 y 3x3 también nos han llegado bases portacubos de distintos colores y de moju y kiji vamos a ver cuáles son los diseños de kiji y cuáles son los diseños de moju a ver cuál les gusta más a ustedes después vamos a ver también la revisión de estos modelos ok vamos a ver primero las bases nos ha llegado como les dije en moju y en kiji los modelos son distintos acá lo pueden ver ese es un modelo dna se le dice dna quiere decir que es hueco al igual que este hueco pero acá dice moju ok entonces si son los distintos vienen en amarillo negro blanco naranja anaranjado celeste y verde naranjado celeste transparente rojo verde y amarillo esos son los colores de moju ok ya lo tienen en cuenta para que puedan elegir su su preferido que vamos a ver ahora el el pack de 2 al al 3x3 ya hemos tenido este pero en moju y 8 me parece pero me parece que ahora moju y 8 bueno o classroom mail on está sacando todos los cubos que sacaba moju y 8 en su momento o que ha sacado está haciendo como un remake de esos de esos modelos supongo que la calidad es la misma y todo eso pero vamos a verlo de dos maneras como es que gira y todo probamos primero el 2x2 gira obviamente es un 2x2 mail on normal y el 3x3 también es un 3x3 mail on no ha cambiado nada así que lo único que ha cambiado me parece que es la caja que ha metido los dos cubos en uno solo así que si ustedes han probado estos cubos ya saben más o menos cómo es que o qué es lo que están llevando nada más viene sus 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 manuales y es solamente eso han juntado simplemente los dos cubos y los han puesto en una caja así que ahí les está saliendo más barato porque al parecer si ustedes revisan van a poder ver el precio que les está costando en la página web vamos a ver a probar el llavero de gang el llavero de gang es el de acá quería probar este modelo hace bastante tiempo desde que lo vi vamos a ver esta basura ahí está, se abre fácil así que no hay necesidad que corten nada ni maloren el plástico bueno vamos a ver lo principal es el que viene con esta con esta pulsera para que no se les caiga pero a ver esta pulsera no, no es una pulsera me parece porque porque no entra ninguna mano acá creo entonces, bueno no estoy seguro para qué sirve pero si, si lo que sí tengo entendido es que esto de acá puede venir aquí a este huequito y poder utilizarlo como llavero ¿no? para que lo pongan en su mochila o en algún lado el giro del llavero gang bueno, no hay mucho que esperar de un llavero en realidad porque no le van a poner imanes para empezar aparte de eso que el giro también va a ser un poco limitado ¿no? los movimientos también van a ser un poco más difíciles de hacer y todo eso pero muy aparte de eso el cubo gira bastante bueno ¿eh? si, ahí como pueden ver puedo girarlo con facilidad si, creo que es el mejor llavero que he probado pero no es por lejos el mejor llavero ¿eh? pero si es el mejor si, gira bastante bien este modelo ya sería demasiado exigirle corte de esquinas a este pero de todas maneras vamos a línea con línea uy, si corte de esquinas entonces GAN lo hizo otra vez si inverso si, tiene corte en corte de esquinas inverso también si es un buen cubo solo que me parece que yo me he acostumbrado a cubos magnéticos y es por eso que no lo puedo dominar muy bien pero como les dije en llaveros que le pongan imanes es un poco difícil también por las curas ¿no? pero si, tiene buen dominio este modelo GAN 3.30 un excelente llavero al parecer algo caro pero vale la pena bueno este me parece que eso ha sido todo por el video de hoy si hemos visto las bases el llavero de GAN y el pack de cubos de 2 al 3x3 espero que les haya gustado y bueno Speakcuber si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video y y y y y y y